¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a Los Marginochas Empezamos el 2020 con un partidazo de España Hemos vuelto y bueno, antes que nada Decirles un feliz año a toditos, que todos sus objetivos, metas se cumplan en este año Que les vaya súper bien y nosotros también seguiremos con más videos en este año Que se nos viene un montón de cosas Hay que romperla, hay que romperla muchachos, eso es Y bueno muchachos, hoy tenemos un partido brutal entre Valencia y el Real Madrid Real Madrid, partidazo Sí, eso sí, igual que tuvo, lo mejor Pero bueno, eso no podemos hacer nada Pese a que no estaba ni Benio Benzema Son grandes bajas para mí, pero... Y Rodrigo en Valencia, que también es una baja importantísima en la delantera de Valencia Pero le veo buen equipo Le agrada la alineación de Zidane Y vamos a ver qué tal le sale esta propuesta Pero vamos, vamos, que sí se puede el Real Madrid ¿Pronóstico del partido? Yo creo que el pronóstico del partido hoy del Real Madrid Que le gana un 2 a 0 Un 2 a 0 le gana a Valencia Y así clasificamos en la final Si Dios quiere, nos tocará enfrentarnos a Antra... Antra, 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 Antra Uy, qué gracioso, madre mía Yo quiero desear al Madrid Déjame terminar la palabra, loco Vamos, déjame terminar la palabra Que si Dios quiere, nos enfrentaremos frente al Barcelona de España En la final de la sub... Sub... Oye, 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 empecé... Oye, oye, 2020 Entrando y mamando, hijo de puta Qué gracioso Una final entre el Barcelona y el Real Madrid de la Supercopa de España Casi digo italiana, loco De hecho, ya, eso es, ya Sería, eh... La sacaba del estadio, loco Luego mejor otro día Si alguno se mete por aquí para hacer esto Porque si no... Oye Cabería de contexto ahorita Mi pronóstico, yo creo que el Real Madrid Va a ganar También 2-0 2-0 le veo viable Valencia Y viene jugando súper bien el Real Madrid Le falta un poquito de gol Creo que en la delantera falta alguien Pero la defensa y la mitad de la cancha Le veo súper bien Y Courtois ha mejorado demasiado Courtois está súper bien Está súper bien Pero bueno Es lo que pasa de vez en cuando en el campo Pero nada Con el pajarito Valverde ahí en la mitad Con Toni Kroos y Casemiro Un tequipazo que tiene el Real Madrid Y bueno Confío en este equipo Bueno muchachos Ya va a comenzar el partido Así que vamos Están avistándonos y ya Va a tener que pasar el Real Madrid Mañana con el equipo que se dé Va a ser un partidazo Vamos Yo lo que quiero es contra el Barcelona de España No pido nada más en este año del 2020, loco Dervio clásico cualquiera Dervio En la vida, loco Esta copa de aquí Esta copa de aquí Déjamela bancada Una vez en la vida, loco Esta vez está el tuyo Ya que en el 2019 perdimos todas las finales Somos unos mufas de mierda Por lo general A los equipos a los que vamos Hacen una gran temporada Llegan a la final y Siempre perdemos la final O sea siempre Elegimos los equipos que literalmente Si llegan a la final Pero ahí somos unos mufas Y pechamos Y somos una que otra También hemos ganado O sea tampoco La copa del Ecuador con Liga Pero de ahí Flamengo No, 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 no Yo quería que gane el Flamengo en la final de la vertebra Ya vieron lo que pasamos Bueno ¡Vamos! ¡Vamos Madrid! ¡Vamos! ¡Vamos Madrid! ¡Vamos Sergio Ramos! Los árabes están pero a Mamadísimos Mamadísimos Están mamadísimos Está Isco Está Isco en la alineación Así que Escuchame, escuchame Isco es el mejor De esta alineación del Real Madrid Escucha Seth Rollins A mi me encanta Isco Igualita Seth Rollins Igualita Seth Rollins ¿Qué? ¡Y comienza el partido! ¡Vamos Madrid! ¡Vamos Zidane! Afuera Casemiro Felicidad ¡Vamos, vamos Casemiro, vamos Casemiro! ¡Vamos Casemiro! Falta París Madre mía, no me cuesta, pero bueno, no pasa nada Casito gol del Madrid, loco, tuvimos una clarísima Vas super, estás jugando super bien el Madrid, ¿sabes? ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Olímpico! ¡Olímpico! ¡Qué gol de Kroos! Le madrugó como el Liverpool, le madrugó a Barcelona de España ¡Qué golazo, Kroos! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Tommy Kroos, hijo de... ¡Está mamadísimo, Kroos! ¡Está mamadísimo! Bueno, yo lo quiero siempre en mi equipo Luego, cada uno opina Claro, aunque tuvo un poquito de error el arquero, yo creo, pero... ¡Qué gol! ¡Qué gol de Kroos! No hay como quitarle mérito al gol a lo que se puso Pilas Kroos ¿Cómo ha subido el nivel Kroos en estos últimos meses? Ojo que me puse la bandana, ¿no? Para meterle un par de vergazos al Valencia, loco ¡Vamos, Madrid! ¡Al segundo! Vale, cuidado, cuidado, este es el gol de Valencia ¡Uy! ¡Qué malo! ¡Eso me dio Gamiro! La que nos salvamos, chucha Estuvo solito La tuvo, loco, era bueno ¡Qué malo! ¡Qué mal, Gamiro! No, es falta de actitud ¡Es falta de carácter! ¡Es falta de carácter! ¿Por qué? El, el, el... No, era un puntazo ahí Y lo mataba A mí me está gustando como juega, está jugando Isco ¡Ya! ¡No! ¿Quién? ¿Quién? ¡Isco! ¡Kikus! ¡Kikus! ¡Maka! ¡Kikus! ¡Chan, cha, cha, cha! ¡Es, es! ¡Soy, poli! ¡Soy un crack, Isco! ¡Qué golazo! ¡Soy un crack! ¡Qué bien, Chujuelas, Madrid! ¡Dios! ¡Qué lindo! ¡Esto es fútbol! ¡Esto sí! ¡Pero cuando... ¡Sí, sí! ¡Escúchame! Pero cuando está prendido Isco Es que es acá, loco, es... ¡Inteligencia total! ¡Qué bien se dan esta... ¡Magia! Esta alineación... ¡Magia de Isco! ¡Buenísima! ¿Te salió? ¡Te salió perfecto esta alineación! ¡Buenísima la alineación! ¡Bracias, Irán! ¡Qué ver, chico! ¡Qué equipo! ¡La felicidad! ¡La, la, 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 la! ¡La felicidad! No es una crítica, no pasa nada, yo te quiero igual ¡Ja, ja, ja! Pero haz algún cambio que estaban muertos, no podían más Serán pa'l real ¡Felicidad! Que no es una crítica, no pasa nada, yo te quiero igual ¡Felicidad! ¡Eka! ¡Vamos al tercero! ¡A golear, hijo de puta! ¡Yo! ¡Oh, yo vi! ¡Qué desastro de Isco! ¡Vamos a acabar el terminado del primer tiempo! ¡Qué partido del Real Madrid, Dios! ¡Estaba brutal! ¿Cómo está jugando? ¿Cómo está tocando el Madrid? ¿Casemiro? ¿Cómo está Kroos? ¿Cómo está enchufado? ¿Isco? ¿Cómo está...? El único que no me gusta mucho es Jovic Jovic, o sea, yo no sé ¿Viste? Esa vez saqué todo solito No, no, no le veo ganas No le veo ganas Mendy, Mendy me está gustando O sea, cumple Cumple con lo que es Mendy me está gustando No, pero está descansando O sea, no nos atacan mucho Sí Pero bueno Bueno, ya volvemos en el segundo tiempo ¿Vamos a correr de... Isco? ¿Qué equipo? Isco, magia, Isco ¿Qué equipo? Bueno, ya volvemos en el segundo tiempo, muchachos ¡Me motivas! ¡Eres motivacional! Para mí, para mucho, madre estar ¡Me encanta! ¡Vamos a esa segunda, equipo! ¡Vamos, Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡Qué bien, Isco! ¡Uy, qué jugada de Isco! ¡Qué bien, Isco! ¡Qué bien, Isco! ¡Cómo toca de balón! ¡Todo bien, Isco! ¡Hito! ¡Qué jugador, Isco! Así... Cuando juega así es indiscutible Titular, indiscutible ¡Valverde, Madrid! ¡Ay, Valverde! ¡Casito, Valverde, era un golazo! ¡Qué equipazo! ¡Qué equipazo que tiene Madrid! ¡Qué bien, Valverde, Valverde! ¿Cómo te puedo decir? Es que nosotros íbamos ahí con el... No... Perdona, pero culo apretado ¡Golazo! ¡Qué golazo de Modric! ¡Velo, velo! ¡Bellísimo! ¡Y ya le vuelo! ¡Qué golazo! ¡Ya le vuelo! ¡La Supercopa de España! ¡Ya le vuelo! ¡Qué equipazo que tenemos! ¡Tres dedos! ¡Qué bien, Modric! ¡Pero escúchame! ¡Avante, avante! ¡Escúchame! ¡Lo que hizo Jovic! ¡Un desastre! ¡No le quedó de otra a Modric! ¡Pero qué golazo! O sea, gracias Jovic por no desmarcarte ¡Bien, Modric! ¡Oh, Courtois! ¡Entró hasta Courtois! ¡No seas imbécil! ¡Penal para Valencia! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Vale, verga! ¡Ya solo faltan cuatro minutos! ¡Pegado! ¡Bolazo! ¡Bien pegado! ¡Así se pegan los penales! ¡Bien pegado! ¡Bien pegado! ¡Un balazo! ¡Qué bien! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡Y nada más! ¡Vamooos! ¡Madre, muchachos! ¡Acaba de terminar el partido! ¡Un partido espectacular! ¡Dale, Madrid! ¡Dale! ¡A la Madrid! ¡Yo te quiero! ¡Vamos a dar la vuelta! al mundo es perro, hay que ponerle un poco más es como que le falta ganas de jugar es lo que tu dices, es muy frío muy pecho frío no busca los balones no va a presionar Mariano me gusta las ganas que le pone es como que siente es como que quiere y quiere buscar la forma de meterlo una gran diferencia cuando entró Mariano y bueno chicos sin nada más que decir esperemos que nos cumpla la predicción del Real Madrid contra Barcelona en la final de la Supercopa de España que eso es lo que yo creo que todo el mundo quiere ver un Real Madrid clásico brutal un clásico nos dejó como un sabor de boca amarga y bueno chicos mi nombre es Alejandro mi nombre es Elvis y nosotros somos los Marginochas a la Madrid si es que les gustó el video denle like suscríbanse al canal, comenten lo que ustedes quieran aquí abajo, dejaremos nuestras redes sociales por alguna parte de la pantalla en especial en Instagram donde subimos mucho contenido como subimos mamazos, subimos encuestas subimos las noticias sobre fútbol y lo que vamos a subir pronto a nuestro canal de Youtube igual y bueno sin nada más que decir tremendo partido a la Madrid vamos Madrid vamos Madrid te mereces un aplauso que equipazo y Zidane se lo comió al Valencia y Valencia le vi flojito yo también le vi flojo y vamos Isco vamos Isco vamos hasta una próxima reacción que noche hijo que noche hijo que noche